Gente, ha llegado el día. Hoy es momento de revivir todos aquellos momentos de albures, de fuera de contexto, de gritos, de llanto, de enojo, de rabia, pero sobre todo de diversión. Por eso, esta es una compilación con lo mejor que hemos vivido en este año en los directos. Espero que lo disfruten. Siempre quedo como el pendejo y la verdad yo sí me rifo en este overwatch. Me he rifado muy cabrón. El Majin Bu. La imitación de Rasca del Kid Bu. Sí, o sea, aparte de las preguntas de cultura general, va a haber este... Verga. Otro... ¡Ay, puta, sí me pegó! O sea, madre, ¿para qué sirve, güey? Nada más para rascarse los huevos. Ah, no lo maten, güey, pobrecito. No lo maten, pobrecito, güey. Me da pena. O sea, está feo, pero no por eso lo van a matar, güey. Si mataran a todos los feos del mundo, yo ya estaría muerto también. ¡No mames! Quince minutos de cinemática, chica, chica, tu madre, güey. ¡Al fin! Curso rápido de experiencia de Gohan, ya. Ahí acaba, ya. 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 Bueno, no. ¡Todo es el de la cinemática! Güey, no queda nadie más con vida para que distraiga al pinche pendejo. Ya, hueva, te agregó como amigo. ¡Ay, mía, qué bonito! ¡Aaah! ¡Bananín! Atrás, hablo en serio. Te mato. ¿Te mato? ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te voy a matar, güey! Bueno, no te mato. Me caes bien. ¡Gorda! ¡Todos contra la gorda! ¡Todos contra la gorda! ¡Todos, todos, todos, güey! ¡Denle, denle, 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 denle! ¡Aterco, denle, aterco, denle, aterco! ¡Denle, aterco! ¡Entre todos! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Pero, ese problema es todas las ciudades chidas. O sea... ¡A la verga! ¿Kalef? ¿Kalef se la juega? Eh... No voy a decir nada, güey. No voy a decir nada. Eh... Para los que no hablan en japonés, le dijo, ¿dónde está la esfera del dragón? Ya le dijo, no sé de qué estás hablando. Sí, 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 eso dijo. ¡Tal vez sí! ¡Tal vez sí! ¡No! Quiere decir que yo tenía razón, mira. Mira. Ya se cayó Dani. Se cayó quien sabe quién más. Pero yo no me he caído, güey. Yo no me he caído. ¡No mames! ¡Este güey me vino a salvar! ¡A huevo! ¡Sufran perros! ¡Mi salvador, güey! No mames, puedo hablar como Loli. ¡Aleís! ¡Ya me te cazan! Chile sí, güey. Chile sí. Dejo que me baja hasta la naranja, güey. Dejo que me baja hasta la naranja. Porque sí, sí, sí fue muy mamón el otro, güey. Sí, fue muy mamón, güey. Muy mamón, güey. No, pero no seas mamón tan... ¡No seas tan mamón! ¡No seas tan mamón! ¡No! Venga, 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 David. Hay que hacer el sin respeto. O sea, no. Perdón, me equivoqué. ¡No! El otro ganaba ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡Hay dos pepes! Bueno, ya no eran tantos, ¿verdad? Según yo, si no son tantos, sí puedo regresarme A ver, vamos a ver No son tantos Vamos a darles la vuelta ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche lluvia ya! Ya está lloviendo bien feo, güey Mis calzones, güey Por eso, siempre hagan calentamiento No tiene nada de malo, hacer un poquito de ¡Aaah! Rascali, no, no me hagan decir eso Me van a maniar a Twitch, Rascali, cinco minutos después Abracemos este Entonces va a pasar una cosa muy bonita en el server ¡Ay, a la verga! No voy a spoilear nada, pero empieza desde mañana ¡Ese hijo de puta que me tiró! ¡Qué chingues! A ver, vente contra mi hijo de la chingada A ver si muchos huevos, cabrón A ver si muchos huevos A ver si muchos huevos A ver si muchos huevos ¡No! ¡No mames! Güey, ¿qué pedo con el NPC? Hijo de su puta madre ¡Ya, por favor! ¡No, hijo de tu pinche madre! ¡Ya, muérete! ¡No puede ser fácil esto, huey! ¡Ya! ¡Muérete, pendejo! ¡No mames! No se... Algo neta ¿Sabes qué? Voy a comprar una de estas Voy a comprar una de estas Para la próxima vez que me toque ser asesino Y también una de estas ¡Ay, no! ¿Qué hice, pendejo? Me gasté doble, güey Me gasté doble y no... ¡Aaah! 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 Con la voz de Goofy ¡Aaah! 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 Me dio un calambre ¡Aaah! Me dio un calambre ¡No mames! Cabrón, me dio un calambre La pierna cuando acabo de ganar ¡Chica, tu madre, güey! ¿Qué pasó, Vales? Te digo dónde está Padlitzki Si me dejas ir ¡Hijos de la chinga! No soy tan fácil de hacer guitarra Así, a explotar mi pecho así A salir mi pecho corazón del miedo Ah, ah, ah Yo sé Sí o no Eso es no Eso es no No ganaste Sí Sí o no Eso es un no Esto es un sí Esto es no Esto es sí Sí o no Le gané en buena ley David No seas mamón David Le gané en buena ley Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás En tornerigrón Morazut me mandó ¿Qué es esto? ¿Qué te pasó abuelo? No puede ser wey Me van a banear Otro wey que va a estar huyendo ¿Por qué hacen eso wey? O sea Pégame wey Pégame Ten los huevos de pegarme Eso sonó mal Eso sonó muy mal Pero Córrele wey Córrele Córrele pendejo No mames Está en el armario Está en el armario Está en el armario No pero fuera de mamada Si me vi un clip Donde mi casa Se ve bien mamona Digo bien mamada wey Ese clip si me dijo Ay wey Mi casa si está guay Esas si son mujeres Desde ese momento Me gustan las mamadas Ah no espérate Pendejo ¿Qué acabo de decir wey? Eso sonó mal wey No mames Era broma Era broma Era broma pendejo Ah no era broma Estúpido A ver agárrame pendejo A ver Tiene menos masa Y por ende me pueden tirar Más fácil No Ay que bueno No me caí Que si crey Yo se que si Yo se de alta cocina Italiana Porque también como Como pendejo No importa Te voy a decir mi discurso Tu si me dejas hablar O no O no Si me dejas Ok Te estás por enfrentar Al más No espérate Como era para caminar Te vas a enfrentar Al más mango mamey Mango mamey De Veracruz Bronceado más que el sol Que pedo Como se revivió Murazud Ya me arruinaste El discurso Murazud No mames Estaba bien motivado Murazud Mátalo El wey Tiene un cuchillo Mira que bonito Esto es Para recapacitar Para pensar Lo bonito que sería Si hubiera paz mundial Si no hubiera dolor Si no hubiera hambre Si todos fuéramos Menos prejuiciosos Más amorosos Más bondadosos Que bonito sería Ver a este dinosaurio En la calle Y decir Al chile Me gusta como cantas Aunque los dinosaurios No puedan cantar Sería aburrido Tu madre Guarcinito Guarcinito Yo no te hice nada En buen pedo Yo no te hice nada Dime que te he hecho Dime que te he hecho Yo no te hice nada No mames Su puto baño No ya me agarro Me agarro en el baño Si le doy el consentimiento De que me insulte Por parte de maníaco No mames Me maté wey No No te atrevas No te atrevas No lo toques A mi me puedes tocar Lo que quieras Al carro Así de huevos 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 Es al chile wey O sea Desde cuando El Slicer Se convirtió En pinche En pinche O sea Destructor de propiedad privada Este es mi Es mi carburador Verga wey Ese chinguey así Que bueno que no Vea a Santi wey Verga No huyas de mi glitching Atrás 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 Eso es Respeto a la autoridad Chingada Atrás 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 Maldita sea Maldita sea Atrás 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 Chingada Atrás Auxilio Aaaaaa Me rodé de plátanos Vele los mensajes Del morazud Antes de irnos A ver Dice Buu Chinga Toma Chinga Pero no No podriamos No podriamos Porque No es lo más extraño Pues estás Vas a pasar Hombre tala Verga Ah no No podemos salir Por donde Llegamos No se puede abrir Porque está Tu pendejada Cabrón No lo puedes Correr Ya Quis a tu mamada No mames Estás bien Imbécil